Buenas tardes a todos y bienvenidos al Colegio Bustín Espirosa Club Teatro y el Relejo con la Real Hogar Bueno, aquí tenemos a mi compañero Dali que les va a contar un poco la distributita Hasta luego, se va Estoy recibiendo mucho frío El Colegio Agustín Espirosa está adaptado física y mentalmente a nuestra circunstancia ¡Ay! No me lo recuerde Y yo ahí en la carrera Todos los sudeteatreros, buenas tardes a todos ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, pues aquí lo tenemos todo ¿Esto? Tenemos aquí a Melisa Buenas tardes Melisa, ¿cómo te sientes en este colegio? Muy bien ¿Mejor que el Pérez Zamora? No Sí, ha dicho que sí Ha dicho que sí, señores Ha dicho que sí Bueno Bueno, 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 bueno Bueno, bueno Me gustaría hablar de un poco De la chava hospitalista Las obras serán Las escuelas serán Una a las 10 de la mañana Para el primero, segundo y tercero de primaria De este bonito colegio Y la otra será para la zona de tercero Cuarto y quinto Tercero no Cuarto y quinto De este lado De este lado De este lado A la mano ¿Eso? ¿Vamos a empezar bien? ¿Vamos a actuar bien? ¿Vamos a hacerlo perfecto? Sí Tú de teatro ¡Hop! 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 ¡Ya! Nos detenimos y volvemos en seguida